Nos acompaña en esta oportunidad Sergio Di Benedetto, gerente de ventas y de marketing de Massifragunson. Un gusto de volver a dialogar contigo. Comentanos dos o tres conceptos sobre esta máquina que estamos mirando. Bueno, estamos presentando una cosechadora nueva. La compañía ha lanzado mundialmente hace muy poquito tiempo cuatro equipos nuevos. La serie Trident de tres equipos. 98-95 Trident, 97-95 Trident, 96-95 Trident y la 66-90. Son cuatro cosechadoras nuevas en el mundo Masei. Y bueno, esta es una de ellas. Estamos hablando de un equipo de tecnología híbrida. Esto quiere decir que tiene un cilindro y dos rotores. Un motor de 265 caballos. Es un motor Mercosur, apto biodiesel. Turbo pos-enfriado. El equipo viene provisto de Draper de 30 pies y habilitado para utilizar un maicero de 13 surcos. Es un equipo que plantea simpleza operativa, pero con mucha tecnología a la hora de producir. La simpleza operativa está en la sencillez de mantenimiento y operación, pero a la vez es un equipo que trae de serie. Fieldstar, que es el mapeo satelital de la marca, piloto automático y A-Command. ¿Qué es A-Command? Telemetría. Este equipo te da la posibilidad de abrir tu computadora en tu casa y poder estar viendo en tiempo real qué está haciendo la cosechadora. Poder monitorear en qué lote está, a qué velocidad de trabajo está produciendo. Podés ver la temperatura del agua de motor, podés ver presión de aceite, podés ver nivel de pérdidas, velocidad de avance. Podés ver a qué hora arrancó la mañana, en qué lote, qué hizo ayer, a qué hora terminó. En definitiva, podés tener remotamente un muy buen panorama de lo que está haciendo el equipo ahora y lo que hizo en días pasados. Te ayuda mucho a medir tiempos muertos, productividad, a colaborar con el equipo de trabajo en trabajar de manera más eficiente, reduciendo tiempos muertos. Bueno, te ayuda a administrar, sobre todo cuando tenés más de una. Y cuando tenés una también te ayuda a aprender a utilizarla mejor. Es muy bueno esto para cuando vas a la concesionaria a hacer un servicio para que el concesionario vaya viendo los eventos que tuvo el equipo y la productividad que tuvo. O sea, ¿qué tenés? En definitiva, un equipo de tamaño medio, pero con mucha tecnología. A la vez, sencillez de mantenimiento y operación. Creo que es lo que está buscando, en definitiva, un productor agropecuario de una cosechadora, por lo menos una cosechadora de entrada de gama. Sergio, volviendo al inicio, ¿qué ventajas tenemos con esto de híbrido, en todo caso que me comentaste originalmente? Mirá, el sistema híbrido te da ventajas en cuanto a arrancar una hora antes a la mañana, terminar alguna horita después a la tarde, con el revenido del material. Te ayuda mucho en condiciones húmedas y a la vez reduce el consumo por hectárea. O, si lo querés de alguna manera, el consumo por tonelada. La desventaja que podés ver en un sistema híbrido es cuando estás buscando un tratamiento de grano perfecto o buscas hacer semilla. Cuando estás buscando trilla, productividad, costo operativo, es un sistema que en el mundo se vende y también es muy utilizado. Tiene las virtudes que te acababa de decir. Es un mix entre un equipo axial y un equipo convencional. Del equipo axial toma el hecho de no perder por sacapajas. Estos equipos no tienen sacapajas, sino que tienen dos rotores y te permiten también en el cilindro de trilla no hacerlo de una manera tan agresiva porque tenés tu oportunidad atrás. Este equipo tiene además la virtud de tener el equipo high flow de limpieza de vientos de zarandas de Massey Ferguson que ya es una marca registrada. Así que si combinás una trilla híbrida con un high flow, estás hablando de un equipo que realmente es muy difícil que tire. Es una posición intermedia entre dos sistemas de trillas que todo el mundo ya conoce. Un gusto, gracias. Gracias a usted.